A nombre de nuestro gobernador, el doctor Paola Aguilar, queremos extenderles a ustedes el agradecimiento por su participación en esta iniciativa muy importante por parte de ARSA. El tema de la ARSA es muy importante porque estamos hablando de la salud humana, el tema de la regulación, el tema del control es muy importante. Entonces, si bien es cierto, hay situaciones de que a veces lo parecemos ver un poco incómodo con el tema de requisitos, pero sin embargo, el bienestar de nosotros es la salud. Y ustedes van a ser el ejemplo de muchos emprendedores. Yo creo que lo que se está haciendo y lo que se va a dar las credenciales el día de hoy va a motivar a todos. Yo quiero felicitarlos a todos y cada uno de ustedes. Este trabajo es coordinado conjuntamente con la gobernación de Loja, con ARSA, por supuesto, y no está por demás manifestales para que ustedes tengan conocimiento que en lo que va del año, en el 2024, 23 nuevos productos de la zona han sido obtenidos con esta notificación sanitaria. Esto es en la zona 7, café, tostado, molido, queso, yogur, chocolate, manjar, etc. Entonces, esta es la motivación del nuevo Ecuador. Gracias al liderazgo de nuestro presidente Daniel Novoa, estamos haciendo un nuevo país. Es un honor para mí estar aquí hoy representando a los 13 emprendedores que hemos logrado obtener la notificación sanitaria de 18 productos innovadores y de calidad. Este es un logro muy importante para nosotros, pues significa que hemos cumplido con todos los requisitos y normas que garantizan la seguridad y el beneficio de nuestros consumidores. Queremos agradecer a todas las personas e instituciones que nos han apoyado en este proceso, muy especialmente a los técnicos del ARSA que nos han brindado la asesoría y el acompañamiento necesario para obtener este reconocimiento. A igualmente, a los técnicos de la dirección sanitaria del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y por supuesto a ustedes, distinguidas autoridades, que están al frente de estas instituciones generando la política pública, que ahora son un apoyo al empresario y no un obstáculo más en el camino del emprendedor. Esperamos sigan apoyando a más emprendedores y que ellos vean en estas instituciones un soporte en el desarrollo de sus emprendimientos. El que nuestro producto cuente con la notificación sanitaria nos abre muchas puertas a nuevos mercados, lo que nos incentiva, asimismo, a aumentar nuestra capacidad productiva, a pensar e industrializar nuestra producción, a mejorar empaques y a implementar nuevo equipamiento. Es decir, el haber logrado la notificación sanitaria nos da luz verde para seguir trabajando para alcanzar nuestros sueños. El resultado de uno de los proyectos ARSA por un nuevo Ecuador emprendedor nos reúne el día de hoy, pues como ARSA impulsamos iniciativas que buscan respaldar al sector productivo del sur del país. A través del acompañamiento al emprendedor, les comento, solo en este año, entre enero a la fecha, 23 nuevos productos se han regularizado a través de esta iniciativa en la zona 7. Nuestros emprendedores, nuestros emprendedores, nuestros emprendedores, de lo que implica estos procesos, acudieron a nosotros para que podamos apoyarlos. Como ARSA, a través de nuestro equipo técnico, brindamos el asesoramiento personalizado para que puedan obtener las notificaciones sanitarias de todos sus productos. Para lo cual se requiere tramitar el permiso de funcionamiento del establecimiento en casi todos los casos, bueno, no tuvo costo. El valor de la notificación sanitaria para cada producto es de 104 con 53 centavos, ¿no?, para el sector artesanal y las microempresas. Esta certificación se renueva cada cinco años. Como ARSA, nuestra labor está enfocada al buen desempeño que realizan las empresas que elaboran, comercializan o distribuyen productos de uso y consumo masivo. Hoy somos testigos que el trabajo articulado de la mano del emprendedor es fundamental para el desarrollo productivo. Por ello, apostamos a visibilizar este respaldo, a fin de que puedan seguir impulsando y dinamizando la economía a través de la exhibición de los productos seguros confiables para la ciudadanía, contribuyendo de esta manera a precautelar la salud de la población. El que ustedes hoy obtengan su notificación sanitaria genera un impulso para las irregularidades que se encuentran en nuestro país. Hay que enfocarnos en la salud, hay que enfocarnos en el bienestar y en lo que efectivamente consumimos. Es de grata importancia saber que lo que consumimos nos va a ayudar a crecer, a fortalecernos y a evitar enfermedades. Y obviamente la alimentación es parte fundamental de nuestra salud. Y más que nada, para mí es un placer siempre saber que existen motores importantes en el país como ustedes, que son los emprendedores, que son un pilar fundamental y sobre todo un orgullo nacional en un producto que de aquí a mañana puede llegar a ser internacional y ser vistos como grandes profesionales y sobre todo profesionales titulares de grandes empresas que pueden llegar mucho más allá. Auguro éxitos, auguro bendiciones y que los pasos que den sean las huellas que dejen. Muchísimas gracias. Gracias.